¿Quién? El Conejo Blanco ¿Te verás? ¿Te verás qué? Que se fue ¿Quién? El Conejo ¿Cuál Conejo? Pero se acaba de decirme que me... ¡Ay! ¿A que tú no puedes hacer esto? ¡Po-po-po! 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 ¡Napto en Nilo está en la casa! ¡Estás atrás! ¡Corre mi papi! ¿Qué es lo que pasa? ¡Yo! 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 Hoy en la noche estamos preparados, todos nerviosos, daremos el amparo, seis damas doradas, están en el alma, los sacos vacíos pa' llenarlos de plata, entramos uno a uno, volamos la puerta, vamos a robar el mundo, apuntó a mil antes de estar quietecito llegar a navidades ¡Po-po-po! ¡Cómo, loco! ¡Me canales de la guerra que engußan los demonios! ¡Po-po-po! ¡Me an la saca y sube corriendo, aprieta la furgona que nos vienen siguiendo, y abrió con nosotros la puta madera, con la recorta y apuntamos a la rueda, el carro de la poli, que ya vieron la alarma, ya lo hemos despistado, pelotina el 38 por si viene con tu aguardo, y estamos como loco el pro de mente te hace cierto, un contingente de razones para sacarte los dientes porque estoy jodido a soldado por ellos, nadie que te ileso, de tu asesión, de tu pesión, con mentira con poder, te creaste, vi a la vez que me osticias calambre tuyo este puro que esta mas delinante, en vez de usarnos ahora caiga abajo prepárate, pero de estando no Tengo fe, tú no eres santo, soy tu cáncer, cojones, yo ya vengo llegando Y estamos como locos Y hoy en la noche estamos preparados, y ahora en cinturón hay milito y un arco Hoy es el día, brinda con nosotros, jazate de vuelo y ríete de los monos Dutos cabrones, soy perro de presa, unos ladrones que con todo se quedan Te estoy apuntando, deja de que te quitan, tu dios te abandones, tu reza y el reza Tu dios te abandones, tu reza y el reza ¡Hasta, hey! 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 tener ningún trato. Oh, eso no lo puedes evitar. Aquí casi todos están locos. Muy bien, Lucifer. ¿Qué has hecho con él? No, a mí no me engañas. Te conozco bien. Y el semáforo es el rojo, es el verde y la gente se jore, la gente se jore y se pifan. ¡Ay, qué voy a hacer! ¡Ay! ¡Mira los edificios que están cayendo! ¡HORROR! Yo ya me aguanté y no puedo detener mi rabia. La sensación que te empujan. ¡Acabar con ellos ya! Lo salvo superior, te recorre todo mi cuerpo, y tu vida se reduce. ¡Oh, no yo dejo pura! Me llevaré con dos, sin ninguna piedad. ¡Son unos asentidos! ¡Lo quieren quemar! Sé que por siempre, ahora es nuestro único objetivo, el corazón es hacer de ahora, siempre y de verdad. ¡Estalizando todos, de que ellos no son personas, no son cuerpos sin mente. ¡A los que hay que reventar y llevaré con dos, sin ninguna piedad. ¡Son unos asentidos! ¡Lo quieren quemar! ¡Oh, no yo dejes, no se han terminado! ¡Eso está mal vez! ¡Tiene el primer a lo que os encontremos! ¡Y ya tozaremos! ¡Vamos! ¡A la nica de la vida en cada barrio en cada esquina! ¡Hoy sabiendo la verdad! ¡Y jamás que cerrará! ¡Si nos toquen a uno, nos toquen a todos! ¡Esa será la consigna! ¡Vamos, ellos, pero ya nuestros compañeros, llenos de reacción! ¡Vamos, no por ellos! ¡Vamos, derracción! ¡Habrá regalos! ¡Sí! ¡Te aseguro que siempre tendrás un lugar muy especial en mi corazón y en el Nuevo Orden Mundial! ¡Bandy! ¡Te darán regalos en el Nuevo Orden Mundial! ¡La Sra. Clos me lo dijo! ¡Que nos aparezca en la llama, que nos tuyamos! ¡Dónde tendremos todos los amores y os da! ¡Eso cerdos tengan ya su merecida ninguna buena 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 nunca más! ¡Más poderes que irán! ¡Hoy sabiendo un nuevo lío, un nuevo mundo donde esos semestinos nunca más! ¡Si ya no hubo! ¡Hoy la troncada espalda, corta para todo el amor allá! ¡¡Con el Nuevo Orden Mundial! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!